Luego de ser capturado en el asentamiento humano Virgen de Fátima cerca a la urbanización La Paredera, este sujeto, identificado como Eliseo Yahuanga Salvador, de 24 años, quien es acusado de violar a una menor de tan solo 12 años de edad, el pasado 26 de enero, sería condenado a más de 30 años de cárcel, según el requerimiento presentado por el Ministerio Público. Bueno, la pena es de 30 a 35 años. El único delito que ahorita advertimos es su violación sexual de menor. A la menor se le practicaron todos los exámenes. A la menor, al vehículo, y ahorita le hemos pedido muestras de ADN al señor para acreditar de manera fehaciente la comisión del delito. La información policial señala que la menor fue captada por este taxista en los alrededores del estadio Elías Aguirre. Tras obligarla a subir a su automóvil, el individuo la habría drogado y posteriormente abusado de ella, para luego abandonarla en el distrito de San José. Este sujeto ya habría admitido ser el autor del lamentable hecho y se conoce que no actuó en complicidad de nadie más. Bueno, eso ayuda a los medios de comunicación, porque si ustedes han sacado las fotos, han hecho público, que si bien es cierto tiene su lado negativo y su lado positivo, el lado positivo es que si hay otras víctimas deben apersonarse a denunciarlo, ¿no? Hasta el momento no hay nada. Durante el desarrollo de audiencia de control de plazo, la titular del cuarto juzgado de investigación preparatoria amplió su detención por 48 horas más hasta su audiencia de prisión preventiva.